En la agencia nacional generada por los estudios del país, el Aló Presidente le dedicará su espacio a un programa especial informativo en el que las autoridades junto al Presidente darán un balanço general de la situación. Buenos días a todos, Venezuela. ¿Cómo están ustedes? Buenos días a nuestros invitados especiales desde el Palacio de Miraflores. Un abrazo para toda esta querida patria y para todos ustedes, compatriotas, amigas y amigos. Este es el Aló Presidente número 212, desde aquí, desde el Salón Ayacucho. Hoy, domingo 13 de febrero, es hoy 13 de febrero. Ayer estábamos conmemorando el Día de la Juventud, aquella memorable batalla. No olvidemos, siempre recomiendo, amigas mías y amigos míos, revisar siempre nuestra historia, nuestras raíces. Y esto no es ningún capricho, digamos, lo personal o intelectual, o una curiosidad intelectual. Hay gente, por ejemplo, a mí me gusta la astrología, o sea, los astros. Me gustan los astros, me gusta leer las teorías del Big Bang y todo esto. Es una pasión muy mía. En el caso de la historia, es mucho más que eso. Es que ahí están los códigos de lo que somos y ahí están los códigos de lo que podemos y debemos ser. La historia 12 de febrero, de aquel año terrible que fue 1814. Año 1814, sellado en sangre que daste en la historia de la revolución venezolana, de la independencia. Fue aquel año terrible, terrible. Los ejércitos de Bolívar, nuestro padre libertador, fueron destrozados una y dos y tres veces por un huracán. Un huracán le pasó por encima y le volvió a pasar y le repasó a los ejércitos que Bolívar andaba fraguando, andaba conformando. Bolívar y todos los que le acompañaban. ¿Cuál fue ese huracán? No fue José Tomás López. No hay hombres individuales, insisto, que sean capaces de generar huracanes. No, aquello fue una corriente social, una verdadera rebelión popular. Siempre recomiendo cuando hablo de estos temas un buen libro. No es muy largo, no lo tengo a la mano en este instante, pero es un libro que me acompañó desde mis años de subteniente. Su autor, Juan Uslar Pietri. El título, Historia de la rebelión popular de 1814. Porque a nosotros nos enseñaron mal. Y allí, por ahí, vi al ministro Aristóbulo. Un saludo a todos quienes están acá en el estudio hoy. A todo el equipo de Aló Presidente, al ministro Izarra y a todas las muchachas y los muchachos. Mucha gente joven trabajando en el equipo Aló Presidente. Mucha gente joven en el gobierno, todos somos jóvenes. Algunos de cabello blanco, pero somos jóvenes. Estamos empeñados en ser jóvenes, sobre todo las muchachas. Las mujeres nunca se ponen viejas. Ayer le di un beso a una dama allá en Araira. Yo le calculo 70 años, pero es una muchacha. Y muy pícara, además. Alegre, y charachera. Se me prensó de un brazo y me...